En Oaxaca existen 60 mil nuevas vacantes para la gente que busca trabajo, pero estos no son utilizados porque la paga es muy poca, asegura el secretario de Trabajo, Daniel Juárez López. En el segundo año te cobran el 10%, en el tercero el 30% y así van de forma paulatina. Entonces yo creo que es una buena oportunidad si tú caminas y no tienes la oportunidad de crecer, puedes cerrar y no pasa nada, pasa que no queremos que cierres, entonces podemos incentivarte, ayudarte, inyectarte recursos para que crezcas y ya pagues el 10% del segundo año, me parece que eso es una buena opción. No obstante, el Inegi dio a conocer un reporte en el cual indicó que Oaxaca es uno de los estados que más empleos genera al año, posicionándose en el tercer lugar a nivel nacional. En la misma encuesta, la dependencia indicó que Oaxaca está en los primeros lugares de comercio informal, detrás del Distrito Federal. Por ende, las personas que trabajan en este tipo de empleos no gozan de seguridad social. Lo que el secretario propone es que estos empleos se vuelvan formales, mediante la inscripción de los trabajadores al Seguro Social, y así poder aprovechar los beneficios que ofrece el programa del SAT, que en el primer año no pagarías impuestos. Es quien mantiene este estado, la sociedad es quien invierte, la sociedad es la que sale todas las madrugadas a trabajar al campo, la sociedad es la que envía a sus niños a la escuela, la sociedad es la que le da clases a los niños en este estado, y nosotros hoy estamos de paso. Este gobierno está terminando, y la verdad es que llegamos con mucho ánimo, con mucho ímpetu, y me parece que el gobernador Gavino Cuega ha dado los pasos fundamentales para que Oaxaca viva distinto, tenga, repito, mayor bienestar, una mayor paz, como se dijo en un principio, y mayor progreso. Y la sociedad es quien ha llevado a este gobierno y a este estado a encontrarse en donde está. Nos debemos a ella, y ahí es a donde vamos a regresar, y ahí es a ella donde nos sentimos orgullosos de estar. Con imágenes de Joshua Coronado, para MVM Televisión, informó Joshua Ramos. ¡Gracias!